Sigrid Segura, ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Datos Abiertos y también tendremos a Guillermo Rodríguez, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, es magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, es LLM en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia en Munich, también tiene ocho años de ejercicio profesional y más de diez años de experiencia en Propiedad Intelectual Antipiratería y Falsificación Tecnología y Derecho Regulatorio en Centroamérica además es miembro activo del Colegio de Abogados de Costa Rica además como Zulabatsú, también es parte de la Guía Nacional de Datos Abiertos de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, nosotros somos parte activa de esta comisión y pues agradeciéndole a todas y todos el estar aquí y por supuesto agradeciéndole tanto a Guillermo como a Sigrid su tiempo en esta presentación. Vamos a iniciar con Sigrid, así que le cedo la palabra. Un gusto. Muchas gracias, Nilsson. Bueno, primero agradecerle a Zulabatsú por el espacio y por esa iniciativa, así como los aportes que ha logrado realizar en la comisión y en la guía. Antes de iniciar, bueno, voy a proyectarles por acá una presentación. Creo que es más fácil también a nivel gráfico. Quería comentarles primero quiénes somos de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, ¿verdad? Muchas veces hablamos de órganos y demás, pero no sabemos quiénes están detrás de esos órganos. Entonces, como vamos a hablar de la Guía Nacional para la Publicación de Datos Abiertos, este es un producto de la comisión. Me gustaría un poco comentarles, bueno, quién forma parte de esta comisión. Está conformada por el Ministerio de Comunicación, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por Mideplan, Ministerio de Planificación y Política Económica. También tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censos y NEC. Tenemos dos representaciones de sociedad civil, en este caso Abriendo Datos y Zulabatsu. Y tenemos también dos representaciones del sector privado. Una es parte, perdón, un propietario, un suplente. En este caso nos acompaña personas de INNOVAP. También tenemos un consultor internacional. Y por otro lado también nos acompaña Guillermo, quien tiene también una suplencia del sector privado. Además tenemos una representación de la academia, en donde está CONARE, una representación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que tenemos hoy. Y vamos a comentar sobre tres cápsulas, muy breves, sobre un poco el concepto, la normativa que hay detrás de esto, que también está dentro de la guía, el proceso de apertura de datos, cuál es esta línea que orienta y beneficio de por qué utilizar la guía, por qué abrir los datos. Vamos a ir avanzando. Y, bueno, ¿qué es un dato abierto? Primero, para que todos estemos, verdad, como en la misma página, es un dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable, que permite su uso, reuso, disponible para su descarga, en forma completa, sin costo ni requisitos de registro, y procesable en computadora. Esto se define así en el decreto 40.199, que es el de apertura de datos públicos. Y también tenemos una definición que nos ha dado la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es muy similar, y habla básicamente que son datos puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, bueno, ya sabemos qué características tienen que tener los datos. De hecho, la Carta aporta seis principios básicos que deben de tener los datos para que se consideren abiertos, y esto se refleja justamente en esta definición. Ahora bien, ¿qué normativa es la que nos permite hacer eso y qué hay detrás? Tenemos, por un lado, la Constitución Política, tenemos la Ley de Información No Divulgada, también la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de Sus Datos Personales, la 89-68, que la hemos escuchado mucho últimamente, la Ley del Sistema de Estadística Nacional, y dos decretos y directrices muy importantes, el Decreto Ejecutivo 40-200, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Decreto Ejecutivo de Apertura de Datos Públicos 40-199. Cada uno de estos decretos se acompaña además de una directriz que acompaña un poco el proceso de acatamiento también de ese proceso. Entonces, bueno, acá tenemos el Decreto 40-200, un poco sobre el tema de transparencia. Ahí podemos ver un poco algunos listados de datos que se nos propone y se nos solicita abrir también al sector centralizado. y el 40-199, que este decreto habla del proceso de apertura de datos. Ese proceso viene ya desde el gobierno pasado, se viene implementando un poco en el decreto, viene un poco cuáles son, ¿verdad?, las etapas, cuáles son los procesos por los que hay que empezar. Sin embargo, el decreto naturalmente solo dice, bueno, tienes que hacer un proceso de diagnóstico, por ejemplo. Y en la vida real, en la operatividad del sector público, siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, si me están pidiendo, por ejemplo, que hago un análisis de la confidencialidad de la información, ¿cómo puedo yo hacer esto? No solo que esté en el papel, sino que me guíen un poco para poder lograrlo. Y responder también a las necesidades que tenemos. Entonces, la guía viene a responder a estas interrogantes. Y acá vamos a ver las etapas del proceso de apertura de datos. Seguidamente, les voy a pasar el enlace a la guía para que la puedan descargar también en PDF, pero voy a ir explicándoles rápidamente de qué trata cada una de estas 10 etapas para que nos vayamos familiarizando. Bueno, la etapa 1 trata de la identificación de la demanda con consultadores del ecosistema. Esto es involucrar y dialogar con personas usuarias desde el principio del proceso. Muchos datos no van a alcanzar, tal vez, directamente a las personas usuarias, sino que eso ocurrirá a través de intermediarios. Y acá, bueno, tenemos que recordar que tenemos productores de datos, tenemos infomediarios, tenemos usuarios finales, ¿verdad? Todos representan un rol distinto en este ecosistema y es importante también tomarlo en cuenta a la hora de generar este tipo de procesos. Y también crear espacios donde la ciudadanía haga recomendaciones y se acerque a eventos desde la consulta con activistas, representantes de organizaciones, empresas y todo lo que nos representa como sociedad. Vamos a ver. Seguidamente tenemos la etapa número 2 que es sobre la evaluación y el estado de los datos. En este caso, pasa por un análisis cuantitativo de cuánto se cumple en el tema de captura, de estructura, los formatos en los que tenemos los datos, también la normativa legal, si nos permite o no abrir ese conjunto de datos, actualización, el nivel de desagregación también, la importancia estratégica y sectorial y la demanda. Para cada uno de estos aspectos, en la guía se establece un puntaje en el cual la institución, una vez que haya hecho el diagnóstico que vimos previamente en la etapa 1, pasa a esta etapa 2 y le da un puntaje a cada uno de estos rubros para poder definir cuál dataset o cuáles datasets son más susceptibles a apertura. Esto permite un poco priorizar también, ¿verdad? No podemos asumir que se van a abrir todos los datasets en un mismo momento, sino que hay que ir a un proceso progresivo y paulatino para poder cumplir también con la demanda ciudadana. Vamos a ir con la etapa número 3 y este habla de priorizar los conjuntos de datos a liberar, que es un poco lo que ya les venía comentando. Entonces, acá tenemos conjuntos de datos para los cuales existe una alta demanda o importancia estratégica. También disponible para publicación según el estado de los datos o que ya estén publicados, pero en un formato abierto. Esto pasa mucho, que ya los datos están en la web de la institución, pero nada más requieren tal vez un par de pasos más para que puedan considerarse como abiertos. También tenemos conjuntos de datos requeridos por las normativas, como los decretos que les comentaba, el 40-200 o el 40-199, que ya establece un listado taxativo de lo que se debe abrir. Y datos con requerimientos específicos o llamados prioridades nacionales. Y acá podemos hablar, por ejemplo, de los datos de la emergencia nacional, de crisis, de demás, que son datos que son importantes en ese justo momento. Entonces, bueno, una vez que hemos elaborado las dos etapas anteriores, pasamos a hacer también esta priorización institucional para ver qué podemos ir abriendo conforme vayamos realizando el proceso. Seguidamente, la etapa cuatro trata del análisis de confidencialidad de la información. Como parte del proceso de apertura, es importante siempre, ¿verdad?, revisar si la información contenida en la base de datos está sujeta a las normas de privacidad y confidencialidad. Y esto cada vez siempre ha sido importante, pero creo que últimamente se ha tocado más el tema en los medios y demás. Y acá tal vez hacer una reflexión que mi compañero Guillermo lo va tal vez a extender más adelante, y es que el tema de apertura y de protección de datos personales no son excluyentes, no son temas separados, sino más bien complementarios. Generar apertura a datos públicos no va contra la privacidad de los datos personales ni viceversa. Entonces, acá tenemos también que hacer esa diferenciación. Y esta guía particularmente habla del tema de apertura de datos públicos. Es decir, lo que ya está por ley, que debe ser publicado, que es de acceso público y que se debe publicar. No estamos hablando de temas de datos personales ni sensibles. Entonces, nada más recordarles, tal vez ahora mi compañero va a ahondar más en esto, pero también es importante considerarlo en el proceso. La etapa 5 trata de la limpieza de los conjuntos de datos. Y acá este proceso es lo que busca, es comprender qué datos son de carácter e interés público y pueden ser publicados sin restricciones, cuáles sujetos, cuáles están sujetos a restricciones de privacidad, seguridad, derechos de autor. Y un paso número 2, también normalizar y estandarizar la información a publicar. Yo hice el paso anterior, yo veo que hay datos que no puedo publicar, pero qué pasa si yo no hago nada al respecto, tengo que proceder a limpiarlos para poder publicarlos, pero no simplemente no los puedo publicar, los dejo ahí, sino limpio entonces el dataset y procedo a publicar lo que es público y lo que tiene derecho a publicar por ley también. De este paso vamos al número 6 que trata del tema de metadatos. Y esto es algo súper importante que a veces se deja un poco de lado. ¿Qué tenemos como metadatos base? Por ejemplo, ¿qué llamamos metadatos generalmente? El nombre, por ejemplo, el nombre del dataset, el tipo de dato que tiene ese dataset, la descripción de los campos. Muchas veces nos pasa que un campo dice ADM y yo no sé qué es ADM como usuario ni como ciudadana y pues no sé al final qué significa ese dato y no me es útil porque no tiene ninguna descripción en ningún lado. Entonces es importante saber ese tipo de significados, las palabras clave, por ejemplo, cuando pertenecen a un grupo específico de datos, por ejemplo, si son datos de ambiente, entonces pueden ir filtrando como ambientales, ambiente, uno le pone el filtro que se vaya a utilizar. Los temas también, si pertenece a un determinado tema dentro de una jerarquía temática. Hay datos que corresponden a otros conjuntos mucho más grandes o globales, por ejemplo, si hablamos de datos fiscales, podemos hablar también de datos presupuestarios y eso puede contener un conjunto mucho más grande de datos que se llame, qué sé yo, económicos o hacendarios. Tenemos también el tema de la fecha de publicación y acá nos pasa muchísimo que a veces publicamos un conjunto de datos que por normativa, por ley o por algún tratado tiene que actualizarse cada dos años, por poner un ejemplo. Y resulta que la persona usuaria va a la web y ve que ese dato no se actualiza desde hace dos años y claro, uno tiende a pensar, bueno, eso está desactualizado, no me sirve este dato, no lo volvieron a actualizar y resulta que este dato está actualizado respecto a la frecuencia de publicación que debe ser. Entonces, eso es importante también considerarlo a la hora de publicarlo, tener este tipo de metadato presente y la URL de descarga. Eso es importante porque muchas veces hay sitios que tienen una única URL. Entonces, si yo quiero remitir algo a un dataset, la tengo que remitir al sitio completo y no al dataset en particular que yo quiero compartir. Entonces, son datos, metadatos muy básicos que deberían contener un dataset y que acá viene la recomendación también en la guía nacional. El paso número 7 habla del formato abierto, neutral, interoperable y georreferenciado. Existe una, un nivel de apertura, por ejemplo, de datos que se ha establecido a nivel internacional, lo que típicamente a veces llamamos datos, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, que nos dice, bueno, ¿cuál es este nivel de apertura? Si yo tengo un PDF, no es lo mismo que yo tenga una, por ejemplo, una tabla estructurada, un PDF que la tenga en un formato no propietario, en un ODS, en una hoja de cálculo, entonces, eso es lo que nos viene a referenciar, es bueno, hacer los cambios que resulten pertinentes para tener una mayor accesibilidad e inclusividad. Porque, por ejemplo, un ODT, un ODS, acá vienen algunos ejemplos como podemos ver de qué formato se puede utilizar para que la persona no tenga una barrera a la hora de utilizar estos datos. Entonces, si yo publique los datos en un formato propietario, puede ser que una persona que no tenga licencia, la licencia respectiva, no pueda acceder a esos datos. Entonces, acá hacemos una serie de recomendaciones de qué alternativas se pueden utilizar en caso de que se quiera publicar datos tipo o información en un formato de texto. tenemos ODT, tenemos TXT, HTML, CSV, que es muy utilizado también. Para hojas de cálculo se pueden utilizar ODS, CSV, y los geodatos y mapas que también tenemos formatos como GPKG y GeoJSON o GeoCSV. Ese tipo de datos es más que todo para información georreferenciada. Muchísima en ese momento se está produciendo y tal vez no se está siendo utilizada como podría ser por la ciudadanía, tal vez también por ese tema de accesibilidad. Entonces, es ir avanzando también a este nivel de apertura. El paso número 8, ya que casi estamos terminando, de abrir el conjunto de datos, tenemos que asignarle una licencia de uso y reutilización. Y acá, si bien existen y la misma guía habla de varias licencias, que se pueden utilizar y se hace una recomendación de utilizar la Open Data Commons Open Database License, que permite la reutilización de los datos siempre que se conozca la autoridad o la información original, se mantenga la misma licencia en las obras derivadas, las cuales puede restringir su uso y además se distribuye una versión sin dichas restricciones. Eso es, bueno, podemos utilizar los datos para compartirlos, utilizarlos, utilizarlos, sin embargo, como ya son datos públicos, ¿verdad?, no podríamos llegar a revenderlos, más aún que ya estarían publicados, no tendría mucho sentido, pero también se hace también esa anotación. Una vez que hemos asignado la licencia, que es importantísimo porque si no la gente muchas veces no sabe qué puede, qué no puede hacer con esos datos, pasamos al paso número nueve, que es ya la publicación. Entonces, bueno, yo pasé por todos esos pasos previos que son en realidad bastante sencillos de cumplir. Pasamos entonces a publicar los datos y acá tenemos el artículo, por ejemplo, el inciso B del artículo 11 del decreto 40199 que nos indica que todos los catálogos de datos de las instituciones deberán ser publicados de un portal nacional y mantienen la libertad para que se publique en portales institucionales. Entonces, bueno, nosotros desde el Ministerio de Comunicaciones estamos trabajando en la publicación de un portal nacional de datos abiertos que está pronto a lanzarse, pero también las instituciones tienen la libertad de publicar esos datos, muchas ya lo hacen en sus portales institucionales, en sus sitios web institucionales también, eso va muy de la mano con el tema de transparencia, muchas de ellas son ya parte de la red de transparencia y se publica información ya automáticamente. La idea es que toda esa información esté también en sus webs o tener una interoperabilidad de ambas webs, tanto de las instituciones institucionales, perdón, como de sitio web nacional y es un poco lo que estamos trabajando para poder lograr centralizar todos los datos y una vez que ya hemos publicado los datos, tenemos un paso número 10 que habla de la comunicación y la promoción de los datos y esto es súper importante porque si yo publico datos en un portal pueden ser todos los datos del mundo que si nadie sabe que existen no se van a usar ni reutilizar. Entonces, acá es importante generar mensajes internos y externos vía mensajería instantánea y correo electrónico, realizar encuestas o reuniones internas y externas, desarrollar campañas informativas con medios de comunicación, por ejemplo, para dar a conocer beneficios del uso de los datos de la entidad, realizar campañas de comunicación a través de redes sociales, así como comunicados específicos que cada vez se logra publicar un conjunto de datos, por ejemplo, y eso es un poco las recomendaciones que establece la guía, también recordar acá que la guía nacional para la publicación de datos abiertos se acordó también en la comisión como un documento vivo, es decir, la guía está abierta a recomendaciones, a mejoras de parte de todo el ecosistema de datos y de la ciudadanía para poder llegar a tener también un producto mucho más robusto a través del tiempo. La guía fue lanzada en septiembre del año pasado y a partir de ahí pues hemos empezado a diseñar un proceso de capacitación a instituciones públicas para que puedan también utilizarla con ese acompañamiento de la comisión y poder eventualmente pues tener la realimentación para hacer los ajustes que se consideren. Esta es la primera versión, entonces esperamos que ya en una próxima versión poder también tener mejoras que vengan a aportar al proceso. esto es ya como quedarían las etapas completadas ¿verdad? Ya una vez que tengamos que hemos hecho todo el proceso podemos decir que hemos completado el ciclo y acá recordar que falta bueno no falta sino que no les comenté sobre una etapa inicial que es un diagnóstico institucional que hay que hacer previo a hacer este proceso lo ideal es que la institución pues también identifique los recursos con los que cuenta entendemos que no todas las instituciones tienen los mismos recursos ni requerimientos ni necesidades entonces es importante que la institución pues vea lo que tiene para poder responder a esas necesidades y a partir de ahí ajustarlas es una guía general ¿verdad? no tenemos una guía para cada institución sino que la idea es que las instituciones también puedan generar su propia guía o orientación con base en esta guía y el paso también final de esto es que sea sostenible es decir estas etapas son como un ciclo que vuelve a comenzar no finaliza sino que se mantiene pues también vivo esto por el lado del proceso ¿qué beneficios obtenemos de hacer eso? bueno a veces no sabemos ni para qué lo estamos haciendo y es importante también tenerlo en cuenta este proceso la apertura de datos públicos fomenta la toma de decisiones basadas en evidencia eso es muy importante no solo en esta era sino en lo que viene y ahora decisiones basadas en datos entonces bueno eso le sirve a los distintos sectores tanto público privado social académico acá también se resalta que facilita la prestación de servicios públicos más rápida innovadora y eficiente y ante eso es comprobado uno mismo como funcionario público a veces es más fácil permitir a alguien donde está ya la información completa publicada abierta que estar tal vez respondiendo solicitud por solicitud a la hora de tener una misma solicitud tal vez durante una semana entonces esto facilita todo este proceso lo hace más eficiente y también puede generar innovación en el mismo sector público por otro lado se propicia una mayor transparencia rendición de cuentas integridad pública esto va muy de la mano con la noche contra la corrupción y es valiosísimo poder tener la información en los formatos adecuados eficiente abierta para poder minimizar los riesgos también permitirle empoderamiento ciudadanos enriqueciendo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y fomentando la participación del público acá recordar también que el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido entonces no solo es abrir datos por abrirlo sino hay dos cosas que considerar primero que es un derecho humano al que todos y todas tenemos deberíamos tener acceso y que puede empoderar a la ciudadanía no solo abrirlos y que alguien los use sino que eso puede hacer que haya una mayor participación mayor riqueza ciudadana y uno de los tantos beneficios también que tenemos es que fomenta el espíritu emprendedor innovador y facilita la investigación y generación de conocimiento esto va muy de la mano con lo que es la ciencia abierta que también se promueve por parte del ecosistema y de la comunidad de datos abiertos y es poder contribuir a la facilitación y la colaboración del conocimiento entonces bueno básicamente esto es un poco la presentación queríamos también dejar el espacio para para ver si hay algunas consultas pero bueno sigue mi compañero Guillermo también para hablar un poco más en el tema de privacidad y confidencialidad de la información que en ese momento está siendo muy muy comentada como les decía y que nos gustaría ampliar un poco entonces agradecerles por el espacio quedo atento más bien si hay algún punto que ampliar muchísimas gracias Sigrid agradecemos mucho la presentación yo creo que lo que podemos hacer si efectivamente es más bien pasar a Guillermo y luego abarcamos las consultas que vayan saliendo ya hay una de hecho entonces más bien le invitamos a las personas que nos están viendo a través de Facebook que dejen sus comentarios sus preguntas sus inquietudes o dudas en Facebook y las estaremos trasladando a los panelistas Guillermo adelante si Nilsson muchísimas gracias primero que todo a Zulabatsu por el espacio a Sigrid por haber hecho esta presentación que realmente da una una imagen muy clara de lo que es el proceso de apertura de datos y el gran trabajo que hemos hecho de la Comisión Nacional de Datos Abiertos para la publicación de datos yo quería hablar y hacer una pequeña reflexión tal vez sobre un tema que considero que es muy importante que es justamente el tema de esta relación entre los datos abiertos y la confidencialidad y es que justamente lo que nos enfrentamos y viendo un poco la pregunta que surgía ahí en redes sociales que la compartieron ustedes uno de los problemas que uno usualmente al cual uno usualmente se enfrenta desde el sector privado desde el sector sociedad civil es que cuando llega la administración pública y requiere solicitar información muchas veces le dicen eso es confidencial eso es información privada eso nosotros no podemos no podemos divulgarlo y eso yo siento que en muchas ocasiones ha sido como la forma a través de la cual ciertas administraciones resuelven un problema que tienen que es que no saben exactamente que si se puede y que no se puede publicar por eso es que es tan importante no solamente el proceso que genera la guía sino también este análisis de publicación este análisis perdón relacionado con la confidencialidad de los datos porque efectivamente por el derecho de acceso a la información todos perfectamente podemos ir a cualquier administración pública y solicitarle la información que ellos tengan más si la tengo identificada si yo sé cuál es la información que alguna administración tiene yo puedo perfectamente llegar a hacerle el requerimiento formal y tienen que brindarme sin embargo las administraciones siempre tienen mucha dificultad a veces en identificar cuál información es confidencial y cuál información no es confidencial o cuál información pueden publicar o cuál información no pueden publicar ¿verdad? de ahí que no sólo seguir el ejercicio de la guía ¿verdad? justamente seguir todos los 10 pasos ¿verdad? y estar haciendo ese ejercicio de forma constante para saber cuáles sets de datos cuáles conjuntos de datos se pueden publicar o bien ver la forma de publicarlos es sumamente importante también lo cierto es que en un tiene que tenerse muchísima claridad sobre qué sobre qué se puede publicar y qué no se puede publicar por eso es que presento esta parte como esta supuesta dicotomía ¿verdad? existente entre los datos abiertos y la confidencialidad es muy muy curioso como en algunas ocasiones incluso a mí que yo soy del sector privado cuando la gente se da cuenta que yo trabajo en datos abiertos o que estoy en la comisión de datos abiertos me preguntan como pero eso no es contrario a lo que usted hace o sea usted busca proteger la confidencialidad de las empresas privadas sí, sí totalmente pero a la misma vez ¿verdad? como asesor privado en muchas ocasiones también buscamos la posibilidad de que las empresas puedan accesar información que tiene el Estado ¿verdad? dado que la sociedad civil pueda accesar información que tiene el Estado ¿verdad? y es por eso es que hablamos o hablo en alguna medida de esta cierta dicotomía ¿verdad? porque realmente es algo que vamos a darnos cuenta que no es tan no es tan no es tan dicotómico no es tan separado no es tan no es tan excluyente como bien lo decía Sigrid al principio ¿verdad? la publicación de datos no excluye la confidencialidad y esto es un análisis que uno debe hacer a la luz de dos leyes en particular la primera la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales más conocida como la ley de datos personales que justamente reconoce la existencia de cuatro tipos de datos distintos ¿verdad? datos personales de acceso restricto aquellos que se encuentran en bases de datos pero que son que su información es pública por ejemplo la información que está en el Tribunal Supremo de Elecciones o la información que está en el registro público o en el registro nacional ¿verdad? datos personales de acceso restringido que son aquellos que a pesar de que se están en bases de datos públicos no están disponibles al público datos sensibles ¿verdad? que son aquellos relativos al fuero íntimo de la persona como la información de la salud como la información sobre sus opiniones políticas entre otras ¿verdad? y datos referentes al comportamiento crediticio que son justamente los que están en el sistema bancario nacional eso es una vertiente de la confidencialidad de la información ¿verdad? que es el tema de la privacidad y el tema de la protección de los datos personales pero también hay una segunda vertiente que es la protección de la información no divulgada ¿verdad? y ojo que la frase es información no divulgada ¿verdad? y esta es justamente aquella que protege perdón y esta ley justamente es la que protege la información o la divulgación la información perdón que está en el sector privado ¿verdad? que está que no ha sido previamente divulgada y entonces aquí es donde entramos en esta discusión sobre qué sí y qué no ¿verdad? y entonces la ley lo que dice es bueno se le va a proteger o se le va a consagrar información protección a la información confidencial a la información no divulgada número uno cuando sea secreta ¿verdad? cuando no haya sido cuando no sea información fácilmente accesible al público esto es algo muy evidente ¿verdad? cuando yo tengo por ejemplo un mapa con las ubicaciones de mis oficinas pues lo cierto es que eso no es necesariamente información confidencial o el simple hecho de que yo marque algo como confidencial no lo hace por definición confidencial ¿verdad? se protege también cuando esté legalmente bajo el control de una persona y cuando tenga algún tipo de valor comercial ¿verdad? y sin embargo la sala constitucional cuando ha llegado a analizar este tipo de situaciones de relaciones de información confidencial por ejemplo la resolución 15104 del 2018 referente a datos del Instituto Meteorológico Nacional una de las una de las consideraciones que hace es que justamente la administración pública tiende a tener conjuntos de datos en los cuales se mezclan datos públicos con datos privados ¿verdad? recordemos como bien lo decía Sigrid hace un rato que la información pública debe ser divulgada ¿verdad? que la información pública que todos tenemos un derecho de acceso a la información pública ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? que las administraciones tienen conjuntos de datos que mezclan una cosa con la otra ¿por qué? porque no todos los datos son producidos por el Estado hay datos que se producen o se capturan de entidades privadas o incluso que proveen entidades privadas el caso de los datos del IEMEN es muy interesante particularmente porque se trataba del Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero porque hay muchos datos que provienen de entidades privadas y que estaban sujetos a contratos de confidencialidad ¿verdad? y esto era una de esas bases de datos que particularmente mezclaba información pública con información privada y entonces bueno ¿qué es lo que dice la sala constitucional? nos dice algo muy simple bueno la información pública es aquella que tiene relación con el giro normal de la administración y con asuntos de interés público ¿verdad? y que obviamente no afecta la esfera a la intimidad de las personas ¿verdad? y la información de naturaleza privada son aquellos datos que son elaborados por empresas privadas que colaboran con la administración pública ok genial perfecto aquí tenemos un primer punto que es muy importante y es el reconocimiento de que la administración tiene sets de datos que mezclan información pública con información privada ¿verdad? y aún así la misma ley de información no divulgada una de las cosas que dice es que no toda la información que una empresa califique como información no divulgada realmente califica como información no divulgada esto significa que tenemos que revisar primero cuál es la información porque el simple hecho que venga o que provenga del sector privado no necesariamente la hace información privada y establece una serie de excepciones la primera es aquella que sea dominio público ¿verdad? el hecho de que una entidad privada haya generado algún tipo de información si esta entidad privada la divulgó una vez divulgada no puede luego protegerse por confidencialidad ¿verdad? pues lo cierto es que no calza como información confidencial ni calza como información no divulgada igualmente sucede con información que sea técnica pero que sea evidente para personas técnicas en la materia ¿verdad? porque esto significa que yo no puedo yo no puedo privatizar o confidencializar por decirlo de forma de forma utilizando la misma palabra pues yo no puedo venir a generar confidencialidad sobre información que ya en la ciencia y en la técnica se conoce ¿verdad? y luego información que debe ser divulgada por una disposición legal o orden judicial con la particular excepción de aquella información que se divulgue en función justamente de la necesidad de generar autorizaciones para permisos o registros esto es particularmente en el caso de temas como registros sanitarios o registros fitosanitarios donde se divulga información sobre formulaciones o sobre datos de prueba o sobre cosas por el estilo pero bueno el punto es que entonces a efectos de saber cuando la información es confidencial o no no solamente la administración sino también el sector privado o el sector o la sociedad civil al momento de generar de realizar el análisis de realizar la gestión ante la administración pública debe definitivamente determinar si la información que se está que se tiene o que se solicita eso no es confidencial y esto es un análisis casuístico qué significa esto que es un análisis que tenemos que hacer cada vez que estemos frente a un caso específico tenemos que identificar cuál es la información qué es lo que estamos pidiendo puede ser que el mezclar información el mismo tipo de información pero que tenga dos proveedores distintos la información de un proveedor sea pública y la información de otro proveedor sea privada y en consecuencia la pública debe divulgarse la confidencial la privada no igualmente sucede si la información es información evidente tengo que divulgar la ubicación de las oficinas de ciertas empresas cuando las empresas tienen un rótulo donde se ubican en una página web donde se ubican tengo que divulgar la información que consta en páginas web pues probablemente sí porque ya es información que está divulgada y yo no puedo luego reclamar confidencialidad sobre ese tipo de información ¿verdad? es la información alguna que se buscó proteger por ejemplo la información sobre por ejemplo se buscó o se generó contratos o acuerdos de confidencialidad al momento de generar el traspaso a la información a la autoridad pública sí no ok perfecto pero entonces son aspectos que tenemos que considerar cada vez que hacemos este análisis no es un análisis tan sencillo como decir esto viene del sector público del sector privado ya es confidencial o esto es personal ya es confidencial no ¿verdad? siempre hay que hacer un análisis relativo específicamente a cuáles son los datos que tengo cuáles son los datos que estoy me están solicitando cuáles son los datos que voy a publicar y qué tanto puedo publicar estos datos y aquí se generan dos cosas que son muy interesantes no importa si la información que yo tengo proviene del sector privado ¿verdad? sin embargo las agregaciones de esos datos en un único conjunto ¿verdad? siempre y cuando esto no sea reversible no es información confidencial porque ese segundo dato el dato acumulado realmente no lo genera el sector privado lo genera el sector público ¿verdad? y como tal es un dato es un dato público no es un dato no vendría a ser un dato confidencial ¿verdad? y a la misma vez esto genera una obligación o un deber al menos podríamos discutir si en el fondo existe o no existe una obligación pero entonces la solución o la respuesta al final del día a este tipo de situaciones es justamente la anonimización ¿verdad? que es el procedimiento a través del cual las autoridades o las administraciones logran eliminar de sus datos o de sus bases de datos aquellos aspectos que logren personalizar o lograr identificar o bien revertir la información el proveedor de la información ¿verdad? y lograr y evitar así entonces que se logre ese ligamen entre una entre la persona proveedora de la información y la información como tal ¿verdad? y esto genera justamente y esto justamente lo que genera la posibilidad de que las administraciones logren publicar todavía más y mejores datos ¿verdad? porque precisamente al hacer todo el ejercicio que establece la guía y al hacer todo el proceso que establece que que se identifica digamos con los diferentes pasos que anteriormente mencionaba Sigrid perfectamente se pueden publicar datos que anteriormente no se publicaban por la falsa creencia de que eran datos confidenciales ¿verdad? entonces esa era un poco la la reflexión que quería hacer en relación con este tema de que si bien es cierto tenemos una guía y un y toda una herramienta o una gran herramienta que nos permite a todos o a las administraciones por lo menos publicar y a la misma vez tenemos un derecho de acceso a la información tenemos que perderle un poco del miedo a la confidencialidad ¿verdad? porque la confidencialidad si bien es cierto es una herramienta que viene a proteger a las partes a ambas partes no exclusivamente al sector privado a ambas partes lo cierto o a las personas ¿verdad? por el tema de la privacidad lo cierto es que también existen herramientas que nos permiten proteger esa confidencialidad y publicar la información ¿verdad? entonces tenemos que evolucionar un poco hacia herramientas que nos permitan justamente brindarle más información al ciudadano y en consecuencia permitir mejores soluciones a nivel nacional un poco esa era la reflexión que quería hacer y ahora le cedo nuevamente la palabra a don Niles justamente para ver la parte de preguntas y otros escenarios que podamos tener al respecto muchísimas gracias Guillermo y pues sin duda es un tema que se viene transformando justamente ahora en horas de la tarde tuvimos la participación de Frank Larrue que era que era también como desde la visión del enfoque de derechos humanos y todo esto ¿verdad? y el dato como derecho humano ¿verdad? el uso del dato como derecho humano y sin duda es algo que él mencionaba que es un que es algo que se tiene que ir discutiendo caso por caso creo que esa es una de las principales enseñanzas o de los principales enfoques que hay que entender en esto ¿verdad? que no es algo que está dado sino que hay que ver esa casuística como lo mencionaba usted y como lo presentó Sigrid con los 10 pasos estos que efectivamente eso hay que llevarlo caso por caso entonces hay una bueno la pregunta si las instituciones no han aplicado la guía ¿qué mecanismos se están usando? que si se puede ir a cualquier entidad a solicitar la información abierta como ciudadano luego también está esta que dice esta guía es también para las municipalidades que si las municipalidades están liberando están liberando datos abiertos y también está una que dice que ¿qué pasa si una institución no da un dato que es abierto? no sé cómo quisieran responder esta serie de preguntas ok bueno adelante Sigrid adelante bueno voy a comentarles tal vez un poco y si Guillermo también quiere complementar gracias gracias Gracias.